en la reseña de hoy tenemos este vent grip de sharper image vamos a ver si vale la pena y si hace la función que aquí ven el vent grip de sharper image es un poco problemático por estos puntitas que ven aquí que tiene que ponerse de lado no puede ponerse verdad como tradicionalmente nosotros lo hacemos además de que es un poco complicado una venta ya ponerlos o hay que ponerlo antes del celular una vez puesto puesto en un poco aquí lo dejo así es un poco problemático pero poner la nueva señal de paso el de mi celular y pone su celular ahí la otra opción es ponerlo de este lado que le gusta más de ese lado como pueden ver para las personas que prefieren siempre vale la pena hay que no lo prefiera así como yo que no nos gusta de esa manera pues este es para ti no para reintrarlo de ahí no es muy útil recomendado para las personas que les gusta así para los que no como yo pues no recomendados o estamos ahí ahí no es el mejor en el mercado bueno pues ahí lo tienen hace su función bastante bien no recomendado casi la mayoría de estas cosas que para poder usarlo hace su función bastante bien pero son cosas sencillas, pero nada